Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas desde la Escuela de Fútbol de Mareo, donde hoy ha sido presentado el primer fichaje, la primera incorporación de este mercado de invierno para el Sporting. Ayer por la tarde conocíamos a última hora que el equipo gijones había llegado a un acuerdo con el Athletic Club de Bilbao para la cesión del centrocampista Miquel Besga, futbolista de 23 años, buena planta, un ochenta y tantos, que ha participado en algunos partidos esta temporada con el primer equipo del Athletic Club, pero con pocas oportunidades debido a la alta competencia que tiene en el conjunto vasco. Por tanto, viene cedido hasta final de temporada la primera incorporación presentada hoy día 26 de enero. No podrá jugar, no podrá debutar este domingo frente al Athletic por aquello de la cláusula del miedo, precisamente contra su ex equipo se va a enfrentar el Sporting este domingo, pero parecía muy contento de llegar a Gijón, de tener esta oportunidad de disfrutar, cree él, de más minutos y de poder aportar su granito de arena en busca de la salvación del Sporting esta temporada en primera. Vamos a presentar a Miquel Besga, 23 años, juega de medio centro, viene cedido por el Athletic Bilbao. Agradecer desde aquí todas las facilidades que ha dado el club para que se pudiera incorporar rápidamente y nada, darle la bienvenida a Miquel. Os dejo que le preguntéis. Bueno, a mí el club me comunica al principio de semana que había un posible interés y la posibilidad de venir aquí y bueno, para mí creo que es una buena oportunidad. Necesito jugar, necesito quizá un cambio de aries también para mí ser bueno y yo creo que qué mejor club que el Sporting, que se ha interesado bastante en mí para venir aquí. Sí, últimamente, bueno, el último mes de diciembre, pues sí que es cierto que estaba entrando más en el equipo, estaba teniendo más la oportunidad de entrar, pero bueno, al final tenía compañeros muy buenos en la posición, la competencia era muy dura y lógicamente pues estaba difícil jugar y estas últimas semanas no tenía la oportunidad de poder jugar. Qué casualidades de la vida, mira. Sí, sí, nada, muy bien, ¿no? Al final debutar en primera y tal, pues siempre es importante y bueno, en un campo como el Molinón, que de primeras me impactó, no había estado nunca y me gustó y bueno, la verdad es que muy contento, ¿no? Bueno, soy un jugador que tiene recorrido en el campo, que le gusta estar presente en el juego, le gusta tener el balón también, desplazar, jugador de equipo digamos también, ¿no? Y bueno, más o menos eso. Sí, 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 bueno, de hecho, bueno, en el Atleti, bueno, he andado más jugando más, un poquito más retrasado, sí que es verdad que el año pasado en el Atleti sí que jugué también varios partidos un poco más adelantado y bueno, ya te digo que me puedo adaptar perfectamente a cualquier necesidad, ¿no? Que tenga el míster. En Marqués de Casabaldés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas de importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casabaldés 73. Cervecería Donan Castle. Recorre el mundo sin salir de Viesques. Especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle, Corín Tellado 19, en Viesques, Gijón. En la carretera de la Campa Torres, Restaurante Parrilla La Campina, Menús del Día y Cordero a la Estaca por encargo. La Campina, en colaboración con Chatarrería Los Campones. Muy contento. El joven futbolista vitoriano del Sporting, ahora cedido por el Atlético de Bilbao, de llegar aquí a Gijón para tener esta oportunidad de ayudar al Sporting a conseguir la permanencia y de él también de tener más minutos y de foguearse en la máxima categoría del fútbol español. Seguimos viendo lo que decía esta mañana, las impresiones del nuevo jugador del Sporting. Bueno, sí, he hablado, me ha dado la bienvenida y demás, pero bueno, lógicamente al final vienes aquí y prometer minutos no te va a prometer nadie. Lógicamente tienes que ganártelos y yo pelearé como uno más dentro del vestuario para que lleguen esos minutos y poder jugar. Sí, la verdad es que se están juntando muchas casualidades, pero bueno, me lo tomo a bien, lógicamente. Ya te digo, tampoco he pensado más allá de estos días, que al final ha sido un poco rápido todo y bueno, sí que es verdad que es especial volver a San Mamés, aunque sea como visitante y bueno, y tener aquí la posibilidad de poder jugar contra el Alaves, ¿no?, de equipo de mi ciudad y bueno, sí que es especial. Pues bueno, ya te digo, he hablado con Borja también y la verdad es que me ha hablado muy bien. Siempre es un club que me ha agradado porque también quiero ser, no tengo gente conocida aquí en Gijón y sé que el público siempre apoya mucho al equipo. Es importante para la gente lo que llega a ser todo el Sporting y desde luego siempre he tenido un especial cariño, la verdad. Bueno, yo me lo tomo bien, ¿no? Sé cuál es la situación del club ahora mismo. Considero que queda mucha liga todavía por delante, que queda mucho por jugar. El equipo, por lo que he visto, bueno, está muy unido, tiene muchas ganas de salir adelante. Y bueno, yo creo personalmente que estoy capacitado para dar este paso, quieras o no, y considero que puedo aportar al equipo y que así va a ser, ¿no? No, simplemente, bueno, al final el hecho de jugar en el Atleti pues está muy complicado, eso lo sabía desde un principio y bueno, al final llega la posibilidad, un club que está interesado en mí y yo creo que es una buena oportunidad y por supuesto pues no la he dejado desaprovechar, ¿no? Y no la he dejado escapar. Desde luego considero que, por eso estoy aquí también, ¿no? Porque pienso que aquí voy a crecer, voy a estar muy bien y encima creo que voy a aportar al equipo. En la carretera de la Campa Torres, Restaurante Parrilla La Campina, Menús del Día y Cordero a la Estaca por encargo, La Campina, en colaboración con Chatarrería Los Campones. Todo un clásico Endeva, Casa Yoli. Especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, Endeva, Casa Yoli. Bueno, pues esperemos que venga para aportar, veremos también ahora los que van a salir. Queríamos preguntarle al director deportivo Nico Rodríguez sobre la posible salida de Rachid, sobre posibles otras llegadas que puedan llegar antes del día 31 de enero. No ha querido hacer más declaraciones que la mera presentación del nuevo futbolista. Así que seguimos expectantes, pendientes de si el Sporting puede incorporar un jugador de banda izquierda, puede incorporar algún otro futbolista que mejore la actual plantilla diseñada este verano por Nico Rodríguez y por el Pitu Abelardo. Mañana el equipo entrena a las 10 y media aquí en la Escuela de Fútbol de Mareo, preparando el partido del domingo a las 6 y media en San Mamés. Será el sábado cuando facilite Rubi. Hoy la lista de convocados, veremos los que van a tierras vascas a intentar conseguir la primera victoria de la era rubi en el banquillo del Sporting. Lo iremos contando mañana más aquí en Esasturias Televisión. Gracias, saludos y hasta mañana.